¡Hey! ¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y bueno, verdolagas, comenzamos con lo último de información en torno al equipo paisa, primeramente comentándoles que hoy se realizó la última sesión de entrenamientos previo al partido del día de mañana ante el Deporte Estolima. El profesor Alexandre Guimarães ya definió la lista de convocados para este encuentro. En el arco irá con Aldair Quintana y Kevin Mier, Danovis Vanguero, Emanuel Oliveira, Brian Córdoba, Nicolás Hernández, Jason Perea, Juan David Cabal, Jonathan Marulanda en defensa, Valdomero Perlaza, Michael Chacón, Neider Moreno, Andrés Andrade y Jarlan Barrera en mitad del campo. Y finalmente en la zona ofensiva, Vladimir Hernández, Alex Castro, Jefferson Duque y Tomás Ángel. Las novedades en esta convocatoria son las ausencias del jugador Brian Rovira, de igual manera de Sebastián Gómez, así mismo como el defensa Gerson Mosquera, Jonathan Alves en la delantera y el extremo Gerson Candelo, quienes serán las bajas del verde para este partido. Adicionalmente, por decisión técnica, no estará Diner Quiñones. Al equipo retornan jugadores como lo son Nicolás Hernández, Neider Moreno, Brian Córdoba, quienes estarán presentes en este compromiso. En el caso de Nicolás Hernández, no aparecía con el verde desde hace tres partidos, Neider Moreno desde hace dos y Brian Córdoba estaba ausente desde hace cuatro fechas. Dichos jugadores estarán presentes para el compromiso que se estará jugando en el día de mañana a las seis de la tarde en el Estadio Manuel Murillo Toro. De antemano, les recuerdo que será transmitido por Wines por Más y también en nuestro canal de YouTube para que estén bien pendientes. Y continuando con la información, la de mayor día conocer en el día de ayer que el compromiso de mañana tendrá la asistencia del VAR. Recordemos que este sistema de arbitraje últimamente ha sido muy criticado en los partidos que se ha utilizado a favor del Atlético Nacional. El escándalo más reciente de este sistema de arbitraje fue en el Clásico Paisa ante el Independiente Medellín, en donde hubo varias acciones de ambos clubes que no fueron sancionadas correctamente. Esto generó mucha polémica en el fútbol colombiano y se empezó a criticar mucho este sistema de arbitraje. ¿Ustedes consideran que se debe seguir aplicando en el fútbol colombiano o creen que en el fútbol profesional de ese país se deben capacitar mejor a los árbitros para que tomen decisiones más influyentes en los partidos? En referencia con el juego de mañana, el profesor Alexandre Guimaraes habló en entrevista para Nacional Oficial sobre los aspectos que ha visto en el club y que han ido mejorando. De igual manera, dio su opinión personal sobre el encuentro ante el Deporte Stolima. Escuchémoslo. Las cuentas siguen siendo las mismas. Es decir, pasando los 30 puntos, estás dentro de los 8. Sin embargo, el objetivo de nosotros está clarísimo, que es que si tenemos 28 puntos ahora y tenemos 12 en disputas, debes disputar los 12 para hacer la mayor cantidad de puntos posibles, como es lo que tiene que hacer Atlético Nacional y pensando también en la reclasificación. Bueno, creo que después de eso hemos ido creciendo mucho. Ese partido ellos nos ganaron bien, pero después de eso el equipo ha ido evolucionando muchísimo en lo que nosotros queremos hacer y esperamos y tenemos la convicción que mañana tenemos que mostrar ese crecimiento. Es un rival que ha sido muy constante durante el torneo, como nosotros, que en su cancha es muy fuerte y que nosotros tendremos que volver a hacer otro muy buen partido para salir de allá con puntos. Para ir finalizando, ¿ustedes qué opinan del compromiso del día de mañana? ¿Creen que Atlético Nacional quitará la mala racha ante el Deporte Stolima? Recuerden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y finalmente, de parte de toda la familia verde, le queremos desear un feliz cumpleaños número 28 a Sebastián Pérez, deportista que con el verde conquistó un total de 10 títulos. El que más destaca es la obtención de la Copa Libertadores, en donde este deportista fue una pieza clave para su conquista. Y bueno, verdolagas, esto fue todo por hoy. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. En las próximas publicaciones estaremos saludando a todos los suscriptores que comenten. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Y todo bien, parceros.